Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí sí me gusta a mí, aquí sí me va gustando Porque aquí encontré pa' mí lo que yo andaba buscando Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí me voy a quedar, aquí sí me quedaré Porque aquí lo que encontré lo que tanto yo busqué Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí sí me gusta a mí, aquí sí me va gustando Porque aquí encontré pa' mí lo que yo andaba buscando Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí me voy a quedar, aquí sí me quedaré Porque aquí lo que encontré lo que tanto yo busqué Aquí sí, aquí sí, aquí sí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!